Resiliencia tras la pérdida. Mi experiencia personal de reconstruir la vida y encontrar la sanación. Desde mi propia experiencia personal. Descubrí que la resiliencia tras la pérdida es el faro que ilumina el camino hacia la sanación. Permitiéndome reconstruir mi vida con fortaleza y encontrar la esperanza que creí perdida. La pérdida es una experiencia emocionalmente desafiante que puede tener un impacto significativo en nuestras vidas. Puede surgir a través de la muerte de un ser querido, la ruptura de una relación. La pérdida de un trabajo o cualquier otro evento significativo en nuestras vidas. La forma en que nos afecta emocionalmente varía de una persona a otra. Pero a menudo seguimos un proceso generalmente conocido como las fases del duelo. Estas fases, descritas por el psicólogo suizo Elizabeth Kubler-Ross. Son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Aquí hay una explicación de cada una de estas fases y algunos consejos para trabajar en ellas para superar la pérdida. Negación. En esta etapa inicial, es común sentir incredulidad y negar la realidad de la pérdida. Puede parecer irreal o difícil de aceptar. Para trabajar en esta fase, es importante permitirse reconocer y aceptar los sentimientos de negación. Puedes hablar sobre tus sentimientos con amigos de confianza. O buscar apoyo profesional para ayudarte a procesar y aceptar la realidad de la pérdida. Ida. Después de la negación, es posible que surja la ira. Puedes sentirte enojado con la persona que murió, contigo mismo o con otras personas involucradas en la situación. Es importante permitirse sentir y expresar esta ira de manera saludable. Busca actividades que te ayuden a liberar emociones intensas, como el ejercicio físico o escribir en un diario. Además, es útil recordar que la ira es una parte normal del proceso de duelo y que con el tiempo disminuirá. Negociación. Durante esta fase, puedes sentir el deseo de hacer acuerdos o negociar para deshacer la pérdida. Puedes pensar en qué pasaría si o buscar maneras de revertir lo sucedido. Si bien es natural buscar formas de encontrar sentido o soluciones, es importante reconocer que algunas cosas están fuera de nuestro control. Trabaja en aceptar la realidad de la pérdida y enfócate en aquellas cosas que sí puedes controlar, como cuidar de ti mismo y buscar apoyo emocional. Depresión. En esta etapa, puedes experimentar sentimientos de tristeza profunda, desesperanza, apatía o desinterés en las actividades cotidianas. Es importante recordar que la depresión es una respuesta normal ante la pérdida. Trabaja en permitirte sentir y expresar tus emociones de manera saludable. Busca el apoyo de amigos, familiares o terapeutas para ayudarte a procesar tus sentimientos. Y encontrar formas de cuidarte a ti mismo durante este tiempo difícil. Si te está gustando este contenido, dale me gusta y suscríbete. Para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Aceptación. La aceptación no significa que olvides o dejes de sentir la pérdida. Sino que llegas a un punto en el que puedes integrarla en tu vida. Puedes comenzar a encontrar formas de recordar y honrar a la persona o situación perdida sin que eso te cause un dolor abrumador. Poco a poco, podrás avanzar y encontrar nuevos significados y propósitos en tu vida. La aceptación es un proceso personal y puede llevar tiempo, así que sea amable contigo mismo durante este proceso. Recuerda que cada persona experimenta el duelo de manera única. Y no hay un cronograma específico para pasar por las fases del duelo. Además de las fases mencionadas, es importante destacar que el duelo es un proceso individual y subjetivo. Y puede haber variaciones en la experiencia de cada persona. Aquí tienes algunos consejos adicionales para trabajar en cada fase y superar la pérdida. Busca apoyo. No enfrentes la pérdida solo. Busca apoyo emocional en amigos, familiares, grupos de apoyo o terapeutas especializados en duelo. Compartir tus sentimientos y experiencias con personas comprensivas puede brindarte consuelo y apoyo. Cuida de ti mismo. Durante el duelo, es importante cuidar de ti mismo física y emocionalmente. Mantén una dieta equilibrada, haz ejercicio regularmente, duerme lo suficiente. Y practica técnicas de relajación, como la meditación o la respiración profunda. Permítete sentir. No reprimas tus emociones. Permítete sentir y expresar la tristeza, la ira o cualquier otro sentimiento que surja. Llorar, escribir en un diario, hablar con alguien de confianza. O participar en actividades creativas pueden ayudarte a procesar tus emociones. Establece límites. Aprende a establecer límites saludables con los demás. No te sientas obligado a cumplir con las expectativas de los demás sobre cómo debes sentirte o comportarte durante el duelo. Respétate a ti mismo y da prioridad a tus propias necesidades. Encuentra significado y propósito. Busca formas de encontrar significado y propósito en tu vida después de la pérdida. Puede ser a través de actividades que te apasionen. El apoyo a otras personas que estén pasando por situaciones similares o la búsqueda de nuevas metas y aspiraciones. Recuerda que superar la pérdida lleva tiempo y es un proceso gradual. Se paciente contigo mismo y permítete atravesar las diferentes fases del duelo a tu propio ritmo. Si sientes que estás teniendo dificultades significativas para manejar el duelo. Considera buscar ayuda profesional para obtener apoyo adicional. Reflexión final, desde mi propia experiencia personal. En momentos de pérdida, nuestro mundo se sacude y nuestras emociones se desbordan. La tristeza, la confusión y el dolor parecen envolvernos, dificultándonos encontrar la luz en medio de la oscuridad. Pero en esos momentos de profunda vulnerabilidad, también reside el poder de la resiliencia y la capacidad humana de sanar. La pérdida nos confronta con nuestra propia fragilidad y nos enseña valiosas lecciones sobre la vida. Nos muestra que el amor y la conexión son fundamentales, y que la ausencia de alguien o algo amado nos recuerda su verdadero valor. En medio de nuestro dolor, encontramos la fuerza para enfrentar la realidad y abrazar nuestras emociones. Porque sólo al atravesar el duelo podemos comenzar a sanar. La resiliencia es esa chispa interna que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece oscuro. Es el poder de reconstruir nuestras vidas, no de la misma manera. Pero sí de una forma que honre nuestra experiencia y nos permita crecer. A medida que avanzamos, nos damos cuenta de que la pérdida no nos define, sino como elegimos responder a ella. En este proceso de sanación, es importante recordar que todos llevamos cicatrices invisibles. Y que cada uno de nosotros tiene su propio viaje de duelo. No hay un camino predeterminado ni un cronograma establecido para superar la pérdida. Es un viaje personal y único, que exige paciencia y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Enfrentar la pérdida nos desafía a mirar hacia nuestro interior y descubrir nuestra verdadera fortaleza. Nos invita a nutrir nuestro bienestar emocional y a cuidar de nosotros mismos en cada paso del camino. Nos empuja a buscar el apoyo de aquellos que nos rodean, compartiendo nuestras historias y encontrando consuelo en la comunidad. A medida que avanzamos en nuestro proceso de duelo, descubrimos que la pérdida no nos define. Sino que moldea nuestra capacidad de amar y vivir plenamente. La tristeza y el dolor se entrelazan con la alegría y la gratitud, formando una sinfonía de emociones que nos hace humanos. La pérdida nos enseña la importancia de vivir con propósito y de abrazar cada momento, valorando la belleza efímera de la vida. Así que, a aquellos que están atravesando el duelo. Quiero recordarles que hay esperanza en cada lágrima y fuerza en cada suspiro. Permitan que su corazón se abra al proceso de sanación. Confíen en su propia capacidad de resiliencia y sepan que nunca están solos. La pérdida puede quebrarnos, pero también puede ayudarnos a reconstruirnos en seres más fuertes, amorosos y compasivos. Recordemos siempre que el amor, la esperanza y la resiliencia son la brújula que nos guiará hacia la luz en medio de la oscuridad. Si disfrutaste de este vídeo, dale al botón de suscripción. Y dale me gusta para apoyarnos. Compártelo con tus amigos y deja un comentario. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal!